Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, aquí venimos rumbo a la ciudad de Tijuana a una reunión con el señor gobernador, a ver, creo que todavía no está jalando, me voy a esperar tantito, que aparezca, ahí está, ya está, ahora se agarrando. Por eso, venimos rumbo a Tijuana a una reunión con el señor gobernador para ver los temas de seguridad, temas de seguridad, número de emergencia y otros temas de importancia para la tranquilidad de los mexicanos. Entonces, no vengo manejando, antes de que empiecen, aquí vengo de copiloto, pero no quería dejar pasar más tiempo para hacer esa transmisión en vivo, desde el día de ayer la quería hacer, es un anuncio, más bien una aclaración que quiero hacer y que ya no quiero dejar pasar más tiempo. Ahorita veníamos, estaba haciendo unas llamadas por celular antes de salir de Mexicali, luego la rumorosa se corta y ahorita ya que venimos en el trayecto de la rumorosa Longo, pues tenemos buena señal, tanto es así que estamos ya con 200 personas en vivo y los saludo a todos ustedes, diciéndoles que tengan un excelente día, ya es jueves, casi con olor a viernes. Y bueno, básicamente, para aclarar que ha circulado alguna información en algunas colonias de Mexicali en donde se está engañando a la gente, diciéndoles que el municipio está cobrando 10 mil pesos por regularizar su vivienda con determinadas personas, ¿no? Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Nosotros no estamos cobrando un solo peso para regularizar la vivienda. Sí hay un programa de vivienda abandonada, pero es un programa que haremos en colaboración, en un convenio de colaboración con Infonavit y con Seratu, mismo que vamos a firmar el próximo 28 de febrero. Ese convenio con Infonavit es el único convenio que nosotros vamos a realizar, el que se va a entablar el próximo 28 de febrero con el Infonavit. Y ninguna otra propuesta se ha autorizado por parte de este ayuntamiento. Estamos revisando todas las posibilidades para regularizar vivienda abandonada, lotes abandonados, siempre y cuando esté comprobado, comprobado, que el predio no tiene un dueño. Hay mucha gente que tiene la necesidad de tener una casa regularizada, de tener su casa, de pagar su predial, de pagar, de tener todo en orden y se les va a apoyar, pero lo vamos a hacer por la vía jurídica correspondiente, pegándonos a derecho y demás. De lo contrario, estaríamos hablando de un fraude, de un fraude y no nos vamos a prestar esa situación. Entonces sí quería aclarar esa situación porque ya muchísimas personas me han hablado para preguntarme si es verdad. Y les digo no, por supuesto que no, nosotros no estamos solicitando ni nada, ni un solo peso para la regularidad de viviendas abandonadas. Entonces, bien, lo que sí estamos haciendo es el convenio que se va a firmar con el director de Infonavit el próximo 28 de febrero en la Ciudad de México. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos ustedes. Les pido por favor que nos ayuden a compartir este video si ustedes tienen conocimiento de alguna amiga o persona que les haya llegado también esta información en la cual, repito, están solicitando algunas personas 10 mil pesos a las personas para regularizar sus viviendas. Entonces, eso es totalmente falso, nosotros como ayuntamiento, yo Marina del Pilar, me deslindo completamente de esto. Bueno, no se está solicitando ni como ni yo, ni el ayuntamiento, ni ninguno de mis funcionarios, está autorizado para solicitar dinero para regularizar vivienda abandonada o vivienda invadida, ¿no? Básicamente, lo que se está haciendo es un programa de recuperación de vivienda abandonada, eso sí, y vamos a regularizar, pero junto con el Infonavit, que les quede claro, y haremos un convenio más adelante, las próximas semanas. Lo quiero repetir, quiero que quede claro, para que no haya malos entendidos, porque se ha difundido esta información falsa, en donde dicen que nosotros estamos cobrando 10 mil pesos para regularizar las viviendas, ¿no? Donde, pues, son viviendas que han sido tomadas por algunas personas, y sí estamos en la disposición de apoyarlos, de ayudarlos, pero con las vías jurídicas correspondientes, y una vez que se compruebe y garantice que no se está vulnerando el derecho de otras personas, ¿no? Entonces, pues, les mando un fuerte abrazo, un saludo, vamos a encontrar la manera de apoyar a todos de la forma pegada a derecho, con vivienda digna para los ciudadanos, en acuerdo, en convenio, con Infonavit, con Sedatu, y justamente hoy, en la conferencia, en la mañanera, el presidente anunciaba la próxima construcción de vivienda de bajo costo, para que todos puedan tener una vivienda digna, les mando un fuerte abrazo, qué bueno que pudimos aclarar esto, porque sí, varias personas, esta semana particularmente, ha sido una constante, de que me han estado preguntando, oye, Marina, es cierto, oye, también, que los están amenazando con sacarlos de sus casas y no pagan estos 10 mil pesos al ayuntamiento, todo eso, no, 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 de verdad, totalmente falso, una vez puede sacar de sus casas y no es como una orden policial, y nosotros no estamos metidos en ese, en ese rollo. Así que, este, para que quede esto ya perfectamente aclarado, y solucionar estas dudas que se habían estado generando. Saludos a todos, les mandan saludos aquí también, Michelle, Jenny, y el topetón, que viene manejando, no hay que distraer al topetón. Abrazo, monitoría, ahí me reporto saliendo con el gobernador para darles más noticias.